hola qué tal muy buenos días grupo es un gusto estar acá con ustedes en esta mañana compartiendo en esta ocasión un proyecto para nuestras compañeras y compañeros del alambrismo que van iniciando este espero que este proyecto les les ayude mucho en lo que es iniciar en el arte del alambrismo vamos a esperar algunos segundos mientras que se van conectando a nuestras compañeras y compañeros a lo que es la transmisión del día de hoy este para nuestras compañeras que van a estar viendo lo que es esta transmisión este en repetición en lo que es la plataforma de youtube este les informo que este vídeo fue grabado en vivo en el grupo de facebook que lleva por nombre bisutería y alambrismo y fran robledo monterrey nuevo león por allá me pueden estar encontrando este si gustan por acá también damos una que otra vez tutoriales totalmente gratuitos en vivo este realmente no le he movido mucho por acá al grupo este que es mi grupo verdad pero el día de hoy voy a compartir aquí con ustedes un poquito este de lo que es el arte del alambrismo para nuestras compañeras que van iniciando pero también este proyecto este es factible para ahora las ventas de noviembre diciembre este porque ya que es un proyecto que espero sea sencillo fácil de elaborar y rápido de vender verdad que es lo que estamos buscando actualmente para estas fechas este por acá voy ingresando muy buenos días tardes para ustedes de chicago señora paula rodríguez este un gusto que están aquí conmigo acompañándome en esta mañana tarde este por favor apoyarme compartiendo lo que es el tutorial en los diferentes grupos de bisutería si no aparece aquí abajo lo que es la flechita de compartir en la parte de arriba de mano derecha aparecen tres puntitos la planamos ahí y le damos copiar nos dirigimos al grupo que queremos pegar nuestra publicación y ponemos pegar y compartir y es todo hola hola que tal maestra lupis frutis un gusto que esté con nosotros pues bueno muchas gracias por estar en esta mañana aquí con nosotros y vamos a iniciar verdad este espero que sea una clase rápida verdad pero espero elaborar los dos los dos aretes verdad ya que supongo que son un poquito rápido de elaborar bueno por acá traigo lo que son este tipo de gotitas este tipo cristal de formas tipo espiga plana verdad existen diferentes tipos de gotas que podemos estar utilizando este esta traen una perforación este transversal verdad ya que la traen en la parte de la punta de orilla a orilla no longitudinal este y esto es tan excelente podemos estar utilizando lo que es este diseño o el tipo pera este o una gotita más gordita en marcha parrita este hay diferentes tipos de gotitas verdad y materiales que podemos estar utilizando en este proyecto bueno que más vamos a usar pues bueno yo por acá acerque varios de mis alambres de la marca que más gusta si es la marca que más gusta es designs wire bueno vamos a estar utilizando calibre 18 26 28 24 por acá rime varios calibres que son muy factibles para las personas que van iniciando que estén adquiriendo mejor dicho adquiriendo desde el calibre 30 hasta el calibre este 14 este un tip que cuando vayan iniciando no quieran abarcar todos los colores de los alambres les recomiendo que si es su primera vez que va a trabajar con alambre lo más ideal es que trabaje o compre solamente en un tono puede ser el tono dorado si es de nuestro gusto o el tono color plata verdad este ya que de esta manera podemos estar elaborando varios proyectos este combinaciones este muy versátiles con diferentes tonos de cristales y no necesariamente este con un solo tono de bueno con varios colores verdad que a veces complica un poquito las combinaciones entonces esa es mi recomendación si usted va iniciando en el arte del alambrismo este adquirir en un solo tono los alambres y como vaya adquiriendo conocimiento poco a poco ir adquiriendo los otros colores este y bueno vamos a comenzar voy a usar por acá el alambre calibre 24 este por acá les estoy mostrando algunos de mis piezas verdad este algunas todavía no se han subido lo que es mi página de instagram este pero este es un poquito del trabajo que yo hago y que también usted puede llegar a este nivel pues totalmente con la práctica verdad no hay de otra más que practicar para adquirir todo este conocimiento y este nivel de de trabajo verdad totalmente con práctica constante de que me voy leyendo por acá los comentarios porque me agarré hable y hable ok eh me quedé con la maestra lupis frutis este chery que tal muy buenos días un gusto maría concepción alvarado que tal maestra seguibriones desde la ciudad de méxico verdad este por acá si alguien gusta desde mi canal de youtube puede también buscar a la maestra seguibriones también es maestra del alambrismo al igual que nuestra compañera y maestra lupis frutis que tal la dame polo muy buenos días continuamos muchas gracias por estar compartiendo el tutorial este recuerden digo no esto no 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 solamente lo pido para mí verdad lo pido para todos nuestros compañeros maestros que siempre están compartiendo con nosotros el conocimiento del alambrismo este creo que una forma de apoyarlos sería muy buena opción el que compartamos sus tutoriales siempre que estemos este transmitiendo en vivo verdad como les digo no solamente lo pido para mí esta es una forma de apoyarnos el compartir estos tutoriales para poder llegar a más personas y así esas personas también pueden estar aprendiendo al igual que nosotros el arte del alambrismo hola hola qué tal beatriz un gusto este por acá vamos a estar dejando tal vez que serían es que no me acuerdo bueno vamos a dejar unos que serán unos 15 verdad no vaya a ser que nos vaya a faltar unos 15 verdad y aquí ingreso lo que es mi piedrita verdad y dejó sus 15 nomás por por si acaso de nada maestra seribrión es un gusto y bueno también les he comentado que cuando vean tus digo tutoriales este cursos de los compañeros maestros este usted inscríbase en este es bueno aprender de todos los compañeros sus técnicas y su forma de trabajar este es bueno también apoyar a todos los maestros este y aprendemos mucho en los cursos aprendemos demasiado como les he comentado aprendemos lo que es la estructura y el proceso de armado que a veces no es necesariamente tomarlo para duplicar las piezas sino que de ahí sacamos mucho conocimiento para luego posteriormente uno mismo adquirir ese conocimiento y también ir tomando como que decisiones de diseño verdad bueno por aquí vamos a ir abrazando sobre el poste unas dos a tres vueltas y luego posteriormente voy bajando voy bajando para ejecutar lo que viene siendo o mejor llamado como capuchón verdad con el mismo alambre esto lo ejecutan mucho en lo que son las borlas las borlas son las este como este como ser pompones de de hilo verdad o mechones de hilo y casi siempre le ponen lo que es el capuchón en la parte de arriba a veces con lo que es el alambre por aquí yo estoy usando un alambre calibre 24 hola qué tal seguimos este por acá nos comentan las maestras hay briones yo tengo así gotas de sorosky se ven bien para sí pues como no si es sorosky increíble material realmente este si es de soros que aprovechen compañeras porque el sorosky ya no existe aquí continuamos dando vuelta les he de confesar como siempre les digo que este proceso este técnica de lo que es el capuchón no me sale muy bien a mí entonces yo le tengo un pavor a esto porque en uno donde se equivoque y quiera regresarse se bota lo que es el resorte o el capuchón que vamos ejecutando hola qué tal carolina cierro un gusto continuamos entonces si usted conoce una compañerita que va iniciando en el alambrismo pues le puede compartir este tutorial porque son cosas muy básicas verdad que con las que iniciamos verdad como lo que es un capuchón aquí una vez por la parte de atrás me fijo porque la parte de enfrente de mi cristal es cristalina en la parte de atrás como estas no es una gota sorosky este viene pintadito por la parte de atrás entonces este es lo que le da el tono al color entonces aquí en la parte de atrás que este no quiero que sea la parte frontal entonces aquí con mi dedito me apoyo y subo ok hacia el poste y luego doy una vuelta sencilla ok así tal cual una vueltecita sencilla luego voy a cortar cortamos por acá muchas gracias a todas las compañeras que están compartiendo el tutorial ya tenía rato de no estar aquí dentro de mí de mi grupo de éste andamos en todos los grupos menos en el mío entonces muchas gracias entonces aquí aplanamos un poquitín y avisamos hola hola ganivás que es que tal muy buenos días un gusto quien se me haya pasado dulce maría flores este muy buenos días este platíquenme desde donde nos están viendo y luego vamos a dejar esta parte así sale vamos a ocupar también lo que es un cristalito un poquito más grande que fíjense que se me olvidó acercar entonces vamos a hacer no menos está ya se va a ocurrir este vamos a usar lo que son gotitas de 4 milímetros hola hola qué tal laura ramírez muy buenos días aquí de 4 milímetros y estos traen un tono parecido a lo que es mi cristal verdad miren pero viene este combinado con un color pues dorado o color cobrizo entonces estos aretes estarían excelente o esta combinación de estos tonos está excelente como para unos aretes para fiesta verdad entonces también por ahí sacar opciones metálicas este para nuestras clientas que sirvan para este fiestas también por aquí voy a ingresar lo que es la piedrita verdad y voy a ocupar alambre calibre 26 ok vamos a ocupar calibre 26 a continuación pues vamos a estar viendo el tema de los enmarcados que es algo muy básico con lo que debemos de iniciar si vamos iniciando en el arte del alambrismo que belleza muchas gracias este dunia marisela por estar aquí con nosotros saludos desde zacatecas dulce maría nos escucha digo nos escucha y nos ve perdón este por la plataforma de facebook desde el estado de zacatecas acá en méxico una pregunta dónde conseguiste esa carita del dije café esta carita la conseguimos en la aplicación de aliexpress este es un buda este ya saben que a mí me encanta alambrar cualquier tipo de dije por allá encuentro muchos dijes muy padres realmente y este es de madera este es de madera no sé si se escucha es de madera talladito y trae unos detallitos de unas piedritas que es un es un buda pues y es de madera ok no les enseño por la parte de atrás porque luego este vemos cómo se se arma entonces este por acá traigo diseños que han sido proyectos de cursos o pues o que están destinados al curso también verdad más adelante vamos a seguir cortando nuestro alambre y voy a cortar tal vez algunos 50 centímetros está bien saludos desde honduras este daniela maricela molina excelente desde honduras saludos hasta por allá un poquito retirado está bellísimo si está bien padre este lo agarré con descuento esta vez se exponen como que ventas especiales en aliexpress y por allá lo encontré porque si está medio caro sin descuento para qué voy a ingresar lo que es mi alambre por la parte de abajo ok y voy a iniciar el enmarcado pero de una forma distinta bueno que voy a ingresar un poquito más hacia arriba dejando una pestaña de agarre perfecto inició el enmarcado de esta manera ok vamos enmarcar muy sencillo es un proceso muy sencillo el enmarcado y por ejemplo aquí ya tenemos como que una alambre de cada lateral pero yo tengo que regresar a la parte de arriba entonces al momento que yo tengo que regresar pues de un costado tienen que quedar dos alambritos verdad esto se le llama dos a uno ok esto quiere decir que de una lateral van dos y del otro extremo va uno entonces la segunda vuelta de regreso tiene que ir por abajo del primero ok de esta forma se engancha y ya no se mueve de ahí y doy una vuelta en la parte de arriba así perfectamente ok y bueno aquí solamente el ratito que cuidar que no se vuelte la la piedra esta verdad a lo que es la vista de la parte de atrás yo creo que tus diseños más bellos son en color hematita sí bueno a mí me fascina el color hematita y el color bronce vintage son colores espectaculares combinados con el oro viejo verdad que también realza bastantísimo los proyectos trabajas bien padre y te admiro por organizado muchas gracias más trazar y briones por estar acá y apoyarme y gracias por sus bellas palabras buenos días a todos y al querido maestro también a muchas gracias mar y susana un gusto ya te compartí en mi grupo muchas gracias maestra por acá nos dice el nombre de su grupo este es que bueno como perteneces manos de artesanas este bueno va así algo así verdad es que tenemos un sin bin de de grupos entonces para yo mencionarlo acá este y sepan las compañeras de la plataforma de youtube como se llama su grupo y puedan ingresar también bueno yo por acá voy a estirar mi alambre ok muy buenos días señora maria esther un gusto y voy a alcanzar lo que es la punta de mi alambre para yo ingresar la siguiente gotita igual podemos ir ingresando de una vez las gotitas esperemos completar de alambre y si no pues le agregamos más vamos ingresando las poco a poco van van 3 4 5 5 5 6 y esta está quebrada esta nueva 7 me voy a poner 7 por mientras si ocupo más ahorita yo le agrego más tomamos una pinzita verdad puede ser una pinza cónica con una punta delgadita creo que esta es una de las pinzas con las que todos iniciamos verdad está al menos yo este puedo decir que sí verdad es una de las pinzas que todos adquirimos luego luego cuando nos introducimos en el mundo de la bisutería y del alambrismo verdad bueno creo que primero introducimos al mundo de la bisutería antes del alambrismo y siempre la pinza como que más básica que compramos al al primer momento que tenemos este contacto con la bisutería entonces con la puntita más delgadita verdad porque es cónica y le doy aquí unas vueltecitas solamente para qué o por qué para que no se me salgan las las los cristales muy importantes entonces voy bajando todos mis cristales verdad y vamos a iniciar lo que es el enmarcado porque quiero elaborar una florecita podemos elaborar una florecita o algún otro este forma verdad ok aquí a un costado saben que pues la pongo y la voy a enmarcar bueno no voy a hacer una florecita vamos a hacer como que esté una forma así de flor pero no tan básica como la flor que conocemos vamos a enmarcar 2 a 1 ya saben ya se la saben ok perfecto vamos moldeando siempre muy importante que desde un inicio que vamos avanzando vayamos moldeando nuestro trabajo para que vaya viéndose perfecto ok tomamos la siguiente gota y digo sabes que quiero esta gota un poquito más alejada de él de esta segunda ok un poquito más alejada como necesito este rigidez sobre este poste citó voy a hacer lo siguiente voy a iniciar dando vuelta 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 cristal y lo acomodo al nivel de este, ok? vamos a acomodarlo, con mucho cuidado hola buenos días señora Dolores, le diseño un gusto Angélica Hernández si te saludé y la señora Mayester Rodríguez muchas gracias a los compañeros que están compartiendo el tutorial listo bueno les comento que estamos próximos a iniciar lo que es un curso en línea que inicia este 20 de noviembre, para quien guste inscribirse me puede estar mandando mensaje y aprender un poco más del tema del alambrizo verdad? por allá nos vamos a estar viendo este 20 de noviembre con un curso en línea un taller trabajando con otras maestras ingreso el siguiente, cristal, pero en esta ocasión voy a ingresarlo por la parte de arriba ok? por la partecita de arriba y vamos a ingresarlo de esta manera ok? que quede más o menos un poquito más arriba que esta hola que tal maestra Mayra Reina un gusto, muy buen día buenos días Luz María, un gusto, buenos días Nubia de Fátima de nada es un gusto pero fíjense que aquí me voy a abrazar antes del postecito verdad? de esta manera doy otra vuelta como para ir reforzando un poquito la estructura ¿saben? entonces dos, tres vueltas perfecto ahora si bajo lo que es la la gota para checar más o menos hasta donde debe de llegar la gota ok? se me hace que le falta otra vueltecita al poste pues se la damos ¿verdad? vamos viendo y ahora si vamos a enmarcar ok? enmarcamos a ver pero a ver aquí ¿qué pasó? ok? marco hacia el otro extremo estoy dando otra vueltecita ok? vamos a dar aquí ahora si ahora si vamos a enmarcar muchas gracias por estar compartiendo se les agradece entonces como les decía nos vemos este próximo 20 de noviembre este en un curso en línea donde vamos a estar trabajando lo que son veint veintiséis oílo dieciséis proyectos vuelvo a marcar esta quedó dos a dos ok? ahorita vamos a moldear un poquito esta parte que no me gustó entonces moldeamos y moldeamos ok? que quede así bonito ok? ahí van ustedes van volteando por ejemplo estas gotas que traen de dos colores van volteando las que no se vean totalmente de un tono que se aprecien los dos tonos ok? como pueden ver por acá y moldeamos bueno aquí mi siguiente intención es bajar al nivel de esta gota ok? de esta entonces doy una vuelta y una vueltecita hasta bajar ok? bajo el siguiente cristal ok? vamos a colocarlo aquí esta parte y vamos a enmarcar nuevamente marcamos acomodamos que quede bonito muchas gracias a todas las compañeras que han estado compartiendo el tutorial les agradezco infinitamente un saludo a todas las compañeras que se van agregando bueno por acá voy a bajar la siguiente gota ok? y tiene que quedar a la misma altura que esta ok? más o menos ok? y la enmarcamos vamos a enmarcar dos a uno y voy a repetir en un procedimiento que del otro extremo tomo el alambre y voy girando la gota ok? no es que no se que no se mueva mucho el alambre listo aquí ya nomás nos falta una gotita más para concluir voy a alcanzar una pinza plana con la finalidad de acomodar un poquito más la gota de aquí de un costado ahí estamos tomo otra gota bajo otra gota ¿verdad? y la acomodo aquí en un costado ¿verdad? que es la que nos falta para concluir todo este este racimo de de gotitas y enmarcamos ok? enmarcamos enmarcamos también hola que tal Nora Castellanos un gusto Ceci Ruiz muy buenos días un gusto pues bueno entonces no se lo pierdan compañeras va a estar muy padre el taller este por acá les muestra un poquito de la calidad de mi trabajo ¿verdad? que vamos a estar viendo entonces va a estar muy padre el curso este el taller perdonen este muy variado ¿qué quiere decir variado? pues collares aretes pulseras anillos este y un sinfín de diseños este dando un total de 16 16 proyectos aquí voy a agir un poquito las gotitas que se vayan viendo los dos tonos del cristal que se vea bonito y si como comentaba la maestra lupus frutis a mi me fascina lo que es el tono hematita ¿cuál es el hematita? viene siendo este tono ok por ejemplo este proyecto está elaborado en su totalidad en color hematita solamente las piedritas son un poquito más entre hematita y plata no es tan plata pero no es tan hematita espero que me entiendan y por acá este está elaborado con este recubrimientos y tramados en hematita y bases en color negro ok miren se ve un poquito diferente entonces por ahí vamos a estar aprendiendo muchísimo del arte del alambrismo iniciamos este próximo 20 de noviembre o sea ya estamos muy próximos a iniciar estamos moldeando y me voy a enganchar porque es la última sobre esta y listo ok por aquí doy otra vueltecita para poder cortar mi sobrante ya ok y lo corto listo ok aquí moldeamos bueno que sigue bueno me gustaría trabajar un poquito más lo que son las gotas verdad darle como que una segunda pieza que se coloque aquí en el centro para eso pues bueno puedo estar utilizando este otras gotitas del mismo tamaño y usar más alambre calibre 26 ok corto un poquito más de alambre porque el que me sobró ya está muy pequeño tomar más gotas tomar más gotas pueden ser estas mismas porque tengo plateadas también pero a ver que tal también le podría quedar el plata vamos a poner plata vamos a tomar y dejar un segmento de unos 7 centímetros el cual va a servir para el amarre de la pieza ok vamos a enmarcar 2 a 1 ya saben para los que van ingresando al arte del alambrismo esto quiere decir que de un costado queda 2 y del otro 1 muchas gracias señora Nora castellanos hola hola moraima un gusto muy buenas tardes ya son tardes ya pasamos de las 12 no tengo chiquitas a ver se me hace que nomás pondríamos dos de estas porque están muy gorditas entonces se veía medio raro bueno vamos a engancharnos estamos trabajando este al momento no tenemos proyecto me voy a enganchar del otro extremo también voy a pasar hacia el otro extremo de esta manera y en este alambre voy a insertar la otra gotita plata entonces vamos acomodándolas si en casita tenemos gotitas más pequeñas es que no tengo pequeñitas ya en color plata en esta sección de aquí del centro cabrían dos pequeñitas acomodándola acá ya es la una ya está entonces acá son las 10 55 es temprano todavía vamos a ir marcando también y y me abrazo ok de este extremo pues ya corto lo que es el sobrante porque ya me amarré ya me abrace entonces listo no no cabe aquí una más bueno creo que hasta aquí llegaríamos voy a alcanzar este para rellenar aquí en el centro puede ser pueden rellenarlo con algunas hematitas este o también con este mismo alambre y una varita del coilinguismo hacerle puros churritos puros este como se le podría llamar también puros resortitos déjenme solamente encontrar la la varillita del coiling que siempre se me pierde esa varilla porque está bien chiquita está bien bien pequeñita bien delgadita y se pierde entre caja de las herramientas si no se si no la encuentro le ponemos hematitas alguna bolita de chapa para bueno no encontrar la pequeñita pero la que le sigue ok ya encontré la pequeñita está más abajo ok esta es la varillita del coilinguismo esta la consiguen en el set completo del coilinguismo que es el que trae todas las varillas y viene esta miniatura incluida entonces pues solamente vamos haciendo los churritos 23456 y siempre pasen el alambre por la por la parte de abajo de la varilla regresando al frente y haciendo un nudo en la parte de abajo ok regreso al otro extremo 123456 otro nudo suavecito ok estiramos suavecito hola maría velázquez muy buen día acomodamos el duende se los lleva no es que tengo una caja donde tengo toda la herramienta pero pues está toda revuelta y esta varilla está super miniatura entonces está difícil encontrarla entonces vamos elaborando estos churritos y si se dan cuenta siempre los voy amarrando por la parte de abajo con la misma varilla me ayudo entonces aquí ya hice tres los acomodo saben como y luego los amarramos bueno más que amarrarlos con cuidado ahí está acomodo y me abrazo de una de una gota ok hola silvita buenos días un gusto que estés aquí con nosotros uno dos tres cuatro cinco seis vueltecita por la parte de abajo estamos elaborando un relleno para que no se vea todo el alambre de abajo para que no se vea tan feo estiro retiro otra vez uno dos tres cuatro cinco seis con la parte de abajo y hago un nudito ok miren bueno espero que se note como acá ando por la parte de atrás ok tomo el siguiente uno dos tres cuatro cinco seis un nudito ya hice tres los acomodo también así que se vean bonitos me abrazo por la parte de atrás de una gota y regreso al frente estos detalles de los chorritos aquí en el centro y el proceso este los saque yo dos tres cuatro cinco seis lo han visto este acabado en muchos de mis proyectos de estos chorritos es una buena forma una buena idea de ir rellenando como que las florecitas el centro de las florecitas otro estiramos y vamos rellenando ok me abrazo de una gotita voy juntando todo los chorritos verdad ahí va quedando esto también lo podrían usar en los tocados este detalle uno dos tres cuatro cinco y seis ok en los broquelitos lo hemos usado también en el centro de los broqueles como rellenos si ya tiene ratito que los enseñamos no le han sacado provecho ustedes pero este proceso lo lo saque yo ahí está y amarro sobre una gotita la parte de atrás pues ya solamente cortamos el sobrante porque ya terminamos el areto verdad ahí está ahí quedó voy a cortar este sobrante que este viene desde la parte de abajo apoyando a la estructura lo corto si antes de bueno fue un elemento de un curso que se vieron broquelitos bueno fue como que el relleno del broquel pero esto ya lo habíamos visto en otro tutorial de youtube churritos así es vamos a tomar nuestra pinza mantel 6 en 1 son elementos pues decorativos verdad estos y voy a tomar lo que es la medida número 1 y vamos a rodear pueden ser dos vueltecitas aquí para que no quede tan delgadito lo que es el circulito unas dos vueltecitas ok ahí mero y damos una vuelta que quede pegadito así cortamos pueden ser churritos resortitos caidelitos ahí está acomodadito ok y bueno ya nomás nos saltaría el ganchito podemos hacerlo con calibre 18 o algún calibre 20 verdad ya sea el caso que le agrade más a su clienta verdad en cuestión del calibre del grosor de los ganchos y vamos a elaborar un ganchito ok un ganchito sencillito con la medida número 1 y la medida número 6 ok con la medida número 5 le hacemos lo que es la colita al ganchito y cortamos ok por acá ustedes en casita van a limar lo que es la punta porque queda un poquito filosa ok tratar de quitar esa punta lo más que se pueda limarla tal vez con una lima para uñas o si tiene lo que es la herramienta por acá la tengo que viene siendo este verdad que trae como este el acabado como una bovedilla o una cúpula adentro que le quita lo que es el filo y le bordea bien la punta lo que es el alambre si no se preocupe señora gloria aquí va a quedar guardado espale casi no lo usamos este van girando y va perdiendo lo que es el filo verdad ahí se nota y ya por último vamos a usar nuestra pinza de silicona y aplanar y listo ok así quedaría el ganchito podemos usar lo que es un alambre calibre 26 de los sobrantes que tenemos aquí para darle la decoración verdad esta decoración es de mis tutoriales más viejitos que encuentran allá en youtube calibre 26 2-3 vueltas el como decorar los los ganchos que ya casi nadie lo hace y alcanzar algunas hematitas una bolita de chapa o algunos cristalitos pequeñitos que vayan acorde al diseño como por ejemplo aquí voy a dar más vueltas otras vueltas más si se deja para poner solamente una piedra ok la colocamos doy una vuelta solamente y rodeo la gotita hoy la piedrita disculpen vamos generándole textura y vuelvo a bajar ok acomodamos como un ombligo y damos otras vueltecitas ahorita lo bajamos el detalle ok estiro y vamos a cortar aquí el sobrante y aplanamos siempre cuando corten aplanen la punta aquí voy a abrir y voy a colocar mi arete para ya estar cerrando bajo bajo el detalle y ya quedó corto aquí y hemos 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 terminado nuestros aretes de fiesta con alambrismo básico verdad creo que son unos aretes rápidos de elaborar obviamente ahorita me tardé un poquito por toda la explicación pero son el proceso sumamente rápido y son diseños que puede estar vendiendo muy fácilmente para esta temporada de noviembre y diciembre este que vienen las 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 buenas ventas verdad entonces pues es un proyecto que les puede estar sirviendo bastantísimo en sus ventas verdad espero que sea de su de su agrado este y bueno pues antes de retirarme pues les hago nuevamente la invitación a lo que es el taller verdad de alambrismo maestros del alambrismo que inicia este próximo 20 de noviembre y pues realmente pues tiene un costo simbólico ya que vamos a estar trabajando 16 proyectos somos 4 maestros este 4 diseños por maestro y es un costo simbólico de 500 pesos mexicanos este y para el extranjero no recuerdo cuántos dólares este pero igual me puede estar mandando mensajes porque tenemos para el extranjero tenemos pago vía paypal selle western union verdad este para quien guste más información sobre esos datos me puede estar mandando mensaje este ya que estamos muy próximos a iniciar verdad este les prometo que va a estar padrísimo ese taller verdad este como les dije va a estar muy variado de diseños son 16 entre ellos vienen pues collares anillos pulseras aretes y etc verdad por acá les dejo un poquito de la muestra de la calidad de mi trabajo de lo que se pueden estar esperando dentro de ese taller verdad este cualquier duda duda perdón información vía inbox este por allá si alguien tiene mi whatsapp este también me puede estar mandando mensaje privado por whatsapp este o comentar aquí mismo yo quiero información y ya le mando yo el mensaje directo no más que trate de también mandarme este mensaje porque hay una cosa que hace facebook que si no estamos como amigos este el mensaje no les aparece se va como que a mensajes no deseados entonces o solicitud creo que se llama hoy se llama solicitud de mensaje este ya no se llama spam o no deseado se llama solicitud de mensaje este y por allá está dentro de esa carpeta ahí están los mensajes que nos mandan personas que no tenemos como amigos pero este ahí están guardados entonces trate de mandarme usted también y yo le mando también para conectar vía messenger de facebook verdad por mi parte ha sido todo de tarea yo también me llevo el otro par de del arete este para ya no quitarles más tiempo este y pues nos estamos viendo verdad nos estamos viendo en más clases en estos días con ideas tips de proyectos muy sencillos de ejecutar para que esté pues muy bien armada para sus ventas totalmente totalmente y recupere y recupere todo esa inversión verdad de ese material que tiene por ahí entonces este y pues se mueva verdad se mueva se muevan las ventas que dios lo bendiga maestro muchas gracias por su aportación con el nombre de nada es un gusto me dice Susana López Reyes de nada Marta González este maestro de enseñamiento si ya entro señora Alejandra ya entro este ya ya está dentro de ese curso este ahí está si quiere ir en los mensajes que tenemos ahí está el link verdad para que no se nos pase pues bueno de nada señora Laura Ramírez y nos estamos viendo que tengan un excelente viernes hasta pronto